Música Vía Batanes, directivo Jóvenes Deportistas El día de hoy me he constituido a este campo deportivo para en representación del alcalde compartir con ustedes una tarde deportiva Desde ya mis felicitaciones al Club Organizador Estudiantes Juveniles por haber organizado este campeonato de confraternidad y de apoyo a uno de sus jugadores del Club Estudiantes Juveniles Es muy importante la práctica del deporte porque donde se practica el deporte, el pueblo que practica deporte es un pueblo que vive en paz, en armonía, en confraternidad con sus caseríos aledaños, con sus pueblos aledaños Es importante practicar el deporte también porque lo mantiene a ustedes con una excelente salud con una salud envidiable que les permite trajinar diariamente y de esta forma pues cumplir con todas las actividades y aparte de eso pues el deporte coayuva a su formación integral dotando de, instalando en los campos de fútbol tanto del campo como de la ciudad 60 juegos de arcos de fierro con sus mallas reglamentarias Es por eso que yo me felicito de integrar el equipo de trabajo del Mayor Montenegro porque todos los días salimos todos los regidores en diferentes direcciones Uno, estarán en algunos caseríos en diferentes eventos que se realizan tanto en agricultura, en deporte, educación, etc. Yo quiero a ustedes agradecerles y felicitarlos por seguir la práctica del deporte que estoy seguro no solamente les permitirá estar físicamente bien sino desarrollar sus habilidades esas habilidades que estoy seguro algunos de ustedes las cristalizará y será pues un baluarte en el deporte nacional En nombre del señor alcalde pues yo les expreso el saludo así como también a cada club se le va a hacer entrega de un balón de fútbol y un trofeo para que se haga merecedor de este campeonato Suerte a todos y a seguir practicando el deporte Vamos a hacer entrega de este balón al Club Estudiantes Juveniles Felicitaciones, jovencito Ahí la fotito ¿Qué club es usted? Fátima Fátima A ver, ¿quién lo recibe usted, jovencito? Bien, señor representante del Club Estudiantes Juveniles en nombre del señor alcalde le hago la entrega de este trofeo el cual debe ser entregado al equipo que resulte campeón en este campeonato Felicitaciones Coméntanos el día de hoy este campeonato deportivo que se lleva a cabo aquí Uno se encuentra deportivo porque los muchachos quieren salir adelante y es algo que nos ha llamado a ustedes para que vean su presencia y que estén, como se llama, lo que quieren es salir adelante El día de hoy ellos están justamente estrenando este uniforme Tenemos un gran agradecido y queremos que siga nosotros queremos que siga porque está siendo una buena campaña El día de hoy también la entrega de estos balones de fútbol para los equipos participantes Bueno, muchas gracias y nosotros también lo vamos a seguir apoyando Nosotros que somos como yo, como mayor, tengo que darle el bote Bueno, como se llama, estamos nuevamente agradecidos y que siga para adelante Bueno, agradecerle a esta persona tan maravillosa que nos está apoyando con camisetas, balones y cosas por más, para que nos pueda, para poder salir adelante y también le pido, bueno, bendiciones para él y que siga adelante que yo sé que va a triunfar Gracias 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 Gracias.